Y en este momento nos vamos a referir a un actor principal del deporte, que es ni más ni menos que la pelota. Estamos comunicados con Jorge Jovovich, espero haberlo pronunciado bien Jorge, el apellido. Él es médico y coleccionista de balones que tienen que ver con la Copa del Mundo. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Nacho, bueno, te saluda. Hola Nacho, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Jorge, técnicamente, tratá de contarnos de qué se trata tu colección, porque tengo un montón de preguntas para hacerte, pero quiero que nos cuentes técnicamente de qué se trata tu colección. Mirá, tengo las pelotas oficiales desde el Mundial 66 a la fecha, ¿bien? Bien. Aparte tengo la del Mundial 62, que no es oficial, es una réplica, pero bueno, también esa la tengo, la del Mundial de Chile. Así que bueno, básicamente eso es lo que, la colección de pelotas que tengo en este momento. También colecciono algunas otras de acá del campeonato local, alguna que otra de la Copa América, alguna que otra de la Libertadores, pero básicamente sigo la de los Mundiales. Ahora, Jorge, ¿cuándo empezaste con esta colección? Mirá, aproximadamente 15 años. Un día, siempre tuve así como obsesión con el tema de lo que me encantaban lo que eran las pelotas de fútbol, y un día estoy con una persona, si ya tengo 15, 20 años, no recuerdo bien, que tenía todas las pelotas del 66 al 2002. Así que bueno, me contacté una persona en México, que tenía reputación impecable, un representante de la marca de Adidas, y bueno, ahí me enganché y me animé y le compré ese primer pool de pelotas, y por suerte, sí, eran originales. Así que bueno, me salió bien la apuesta en ese momento. Y después, a partir de ahí, fui tratando de conseguir la pelota oficial de cada Mundial, incluida la de la final, que se empezó a jugar con una pelota diferente de la final a partir del 2006. Ah, mirá, a ver, contame eso que me interesa. O sea, si utilizo un modelo durante la fase de grupos y hasta la semifinal, y la final se juega con otra pelota. Sí, en el 2006 fue el primer año, la pelota se llamaba Team Gaze, y para la final se usó una que se llama Team Gaze Berlin, que tenía como unos vivos dorados y demás. Y después, ya en Sudáfrica, que salió la Jabulani, y para la final se usó una que se llamaba Jabulani. Y en Rusia se cambió, pero no se cambió en la final, se cambió para los cuartos de final, que era la Telstar, era blanca con negro, y de cuartos para adelante se jugó con una que era blanca con rojo. Pero es un diseño... Ah, y en Brasil, me salté la de Brasil, que era Brasil final río, era la brazuca final río. Ahora, pero Jorge, ¿algún detalle técnico o solamente de diseño? Había, ¿la pelota era la misma desde lo técnico? Sí, sí, la pelota era la misma, solamente cambiaba lo que era el color, básicamente. Siempre se hablaba, Jorge... Después, igual la pelota. De que la Jabulani fue una pelota muy rara para los arqueros, sobre todo, y el que estuvo muy astuto para trabajar con ella, y terminó siendo botín de oro del Mundial, fue Forlán, que era hombre de Adidas también, y que le dieron la pelota y se llevó un montón a España y practicó seis meses antes con la pelota y terminó cazándole la vuelta muy rápido. Sí. Sí, sí, porque ahí buscaron, fue también un gran cambio que hubo entre las pelotas porque buscaron lo que se llama la esfericidad total. Una pelota con solo ocho gajos y lo que le decían los arqueros como que se le movía. Claro. Este no va a agarrar. Vos te imaginarás que si yo juego con la Jabulani como el resto de los mortales, no tenemos ningún problema. Pero a ese nivel, sí, los arqueros se quejaban mucho como que viboreaban. Jorge, cuando hablamos de una pelota oficial, ponele por caso que yo me dedique ahora y para dejar legado, empiece a comprar las pelotas de los Mundiales. Con que compre la pelota oficial, pasa a ser una pieza de colección, ¿me explico? Digo, o alguna de este lote que compraste eran pelotas que fueron utilizadas en Copa del Mundo. Bien, buena pregunta. Ninguna de las pelotas que yo tengo acá fueron utilizadas en partidos oficiales de la Copa del Mundo. Ok. Yo intenté buscar, pero no hay chance, porque es más, en este último tiempo, lo que hacen hasta le ponen las banderas de los países que juegan ese partido con la fecha y todo. Claro. Pero no hay chance de comprobar que eso es de ese partido así que, bueno, nada. Solamente el tema es el tiempo, Nacho. Claro. Vos las vas teniendo, las vas guardando y, qué sé yo, la pelota del 2006, de la final, no la conseguís, ¿me entendés? Por más que vos quieras comprarla oficial, no hay chance de... Bueno, por lo menos no la encontrás. Claro. Y si la encontrás te van a pedir una fortuna. Jorge, el mantenimiento, ponele, de la pelota que tenés de Inglaterra 66. ¿Cómo es? La tenés aislada, la lustrás, qué productos utilizás. Mirá, básicamente, primero la mantengo inflada cada dos o tres meses, ¿viste? Porque siempre se desinflan, ¿viste? Se van desinflando. Y después le paso primero un trapito seco y después hago un lustramueble. Y la verdad que están impecables, impecables. Después ya, las más... Hay un set que tiene la marca Adidas que se llama Premundial, que tiene de 66. Tengo. Sí. Pero esa es la vida contienta y todo, quizás por ahí requerirían algún... Como es un tratamiento un poco más importante, ¿viste? Con grasa y todo. Yo no sé, Nacho, cuántos años tenés. Yo tengo 53. En la época mía, cuando nos poníamos al fulbito, que teníamos las pelotas, que no era fácil de conseguir. Por supuesto. ¿Te acuerdas que por ahí íbamos a la carnicería a pedir un poquito de degusta para ponerla, una vez que estaba limpia, para que se mantuviera? Sí, sí, sí. Tenemos la misma edad, Jorge. Tenemos la misma edad. Bien, bien. Así que sí, sí, totalmente. Sí, recuerdo que era un cuero, otro cuero, ¿no? No eran los materiales que se le ven en el día de hoy. Jorge, no te mudás nunca. No vas a mudarte nunca. Y esto en algún momento, claro, implico, me imagino, que te embetunaste la cara. En algún momento, no sé si estás casado o qué, pero en algún momento, las pelotas o yo. Sí, esperemos que no llegue ese momento. Sí, estoy casado ya hace 22 años. Tengo dos nenas y, bueno, ellas miran, qué sé yo, pero mis sobrinos atinaron alguna vez a sacar alguna de donde están. Digo, ¿qué haces? No, no. No se tocan, obviamente, ni se patean. ¿Las tenés ahí más o menos a mano para poder verlas, aunque sea por cámara? Sí. A ver. Hacenos un tour guiado por donde... Mirá, mirá qué hermoso mueble. Mirá qué hermoso mueble. A partir de acá, ahí está la de 66. No sé si la alcanzás a ver. Y después ahí tengo, ¿ves? Ya las de los... Qué lindo la tango. Qué hermosa la tango, ¿eh? Tiene una tango yo. Qué hermosa pelota la tango. Es preciosa la tango, Nacho. Qué hermosa que es. Es preciosa. La tango... Y el tango rosario también. Claro, y tango se utilizó también en España. En España 82. En España. Ahí. Ya a partir de ahí, fíjate que los triángulos eran negros. Totalmente negros. Sí. Ya en el 86 se le empiezan a agregar a los triángulos, por ejemplo, ¿ves ahí toda la cultura del lugar donde se juega? ¿Ves cómo? Sí. En este caso la de México. Para México, si no me equivoco, Jorge, vos que sos... Hay dos. Está la Jalisco y la Etrusco. No, la Etrusco es la de Italia. Ah, mirá. Es esta. Mirá. Mirá, ahí está, Etrusco 1. La Etrusco es la de Italia 90. Mirá. Etrusco. Mirá, hubiera pensado que era en el 86. Y ya después, en 94, se hizo esta, que es la de Estados Unidos, que se llama Kestra, que ahí Estados Unidos, como para darle un poco de promoción a su carrera espacial, tiene, ves, como dibujitos de cohetes y rayos, estrellitas y demás. Y después, en el 98, fue la primer pelota con color, la de Francia. Mirá. Se llamaba Tricolore. Qué lindo, qué lindo recuerdo. Después vino la del 2002, que para mí fue la más fea, por todo. Sí, la más fea, sí. Y bueno, no tenemos ningún buen recuerdo. En Brasil deben pensar diferente. Y esta es linda, la de Alemania, ¿eh? La de Alemania es linda también. Ahí está la de Alemania, mirá. Esa es la de Alemania, y ves que la de al lado es la de la final. Claro, dorada. Mirá qué lindo. Son iguales, pero cambia el color. Jorge, más o menos hoy, ¿qué precio tiene una buena pelota de fútbol? Una buena, buena. Mirá, creo que la de este Mundial, no sé si está entre 30 y 40 mil pesos. 40 nunca. Ahora. Y una buena para jugar con los pibes. Junto un grupo de amigos. Bueno, esa tenemos. Sí. Y compramos. Para jugar con los muchachos con 15. Si somos 20, ponemos 500 y compramos una buena pelota con 10 mil pesos. Por 10 lucas compras una muy buena pelota. Sí, para jugar una linda, linda pelota, ¿eh? Para abajo, obviamente, podés comprar lo que quieras, pero una linda pelota con 10 mil. Con 10 lucas. Y lo que sobra, nos juntamos a comer unos patis, después. Claro. Jorge, ya tenés en vista la de, ya salió la venta, la de Qatar, ¿se puede precomprar? ¿Cómo, qué onda? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me dijiste que no se te salió? Si ya tenía en vista, ¿qué? La de Qatar. O se puede precomprar, ya salió la venta. Ya salió, ya salió hace unos meses. Fui a un casamiento en Mendoza y la encontré en una casa de deportes. Mirá. Mirá, ahí está. A ver, ¿cuál sería? La última. La última, no la de arriba, sino la del primer estante. Esa última. Ahí está. La que está al lado de Borrojo. Esa es. La que está al lado de Rusia. La de la roja es la de Mundial 2018. Y la que está al lado es la de Qatar. Espectacular. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. Jorge, te mandamos un abrazo enorme y gracias por mostrarnos un poquitito de tu casa. Abrazo enorme. Bueno. Éxito. Abrazo, Nacho, y mucha suerte. A tu disposición. Muchas gracias, Jorge. Jorge Jovovich, sí. Médico, traumatólogo.